Hola, hola, soy Karlyn Romero y los invito a revisar las noticias eSports más importantes aquí en Checkpoint. China reconoce a los eSports como una profesión. Hay buenísimas noticias para los deportes electrónicos en China, porque el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de este país anunció que jugadores de eSports y operadores de eSports serán oficialmente reconocidos como nuevas profesiones en el país. De esta forma, el jugador de eSports será definido por el gobierno chino como aquel que compita en torneos profesionales, participe en eventos o entrene junto a otros gamers. Por otra parte, los operadores de eSports serán todas las personas que generen contenido y organicen torneos de deportes electrónicos. Otro dato a destacar es que China también reconocerá como profesión completamente con Corea del Sur, país donde Akon Boosting está pernado por la ley. Cabal y Tibora se integran al elenco de luchadores de Mortal Kombat 11. Importantes anuncios les traigo a todos los jugadores que están a la espera de Mortal Kombat 11, porque NetherRealm Studios confirmó que Cabal y Tibora son los últimos personajes en integrarse al variado elenco de luchadores con el que contará el título. Tras varias pistas y sugerencias, la compañía confirmó a través de un stream el regreso de Cabal, quien ahora tiene un look totalmente renovado si lo comparamos con la apariencia que lucía en Mortal Kombat 3, juego en el que precisamente hizo su debut como personaje jugable. Pero eso no es todo, porque tras este anuncio NetherRealm decidió hacer otra transmisión a través de Inside Xbox, donde anunció a Tibora, la luchadora mitad humana y mitad insecto, que promete un combate ágil de habilidades que le permitirán invocar enjambres de insectos para acabar con sus oponentes. Cerca de un millón de usuarios fueron baneados de Steam el mes de enero. El año pasado Valve lanzó en Steam su propio Battle Royale, inmerso en el universo Counter-Strike Oval Offensive, cosa que vino acompañada de la liberación y traspaso fusial del popular shooter a un modelo free-to-play. Esta iniciativa no solo significó una creciente alza en su base de jugadores, sino que también fue la puerta de entrada para que miles de usuarios vulneraran su sistema de juego y comenzaran a utilizar trampas. Debido a esto, la compañía ejecutó un plan para contrarrestar esta situación con un sistema anti-trampa, conocido como Valve Anti-Chift, y que en el último mes tuvo un resultado realmente sorprendente. Sí, porque la aplicación maneó a cerca de un millón de usuarios en Steam es relacionados con juegos de Valve, como Counter-Strike, Dota 2 y Team 432. Eso es todo por ahora. Los invito a visitar viaxesports.com. Nosotros nos vemos en una próxima entrega de Checkpoint.